¿Qué tal amigos? Y ahora nos amenazan con que nuevamente van a iniciar actos de violencia, supuestamente para exigir nuevas elecciones, que se vaya a Dina o Luarte, y por ahí, ¿No es cierto? Quiere inventar la especie de la asamblea constituyente y la nueva constitución. En esta movida en el sur, está visiblemente Evo Morales, el gobernador de Puno, que se ha pronunciado a favor de crear la República Peruana del Sur, o de adherir Puno a Bolivia, y algunos otros apatrias, traidores, violentistas, que realmente dicen todas las acciones correspondientes que la ley señala para los casos de golpe o intento de golpe, como el de Castillo, o de sedición. Pero lo que yo quiero señalar el día de hoy es que debemos rechazar la violencia. La violencia que ha caracterizado siempre a los comunistas y extremistas, porque según Marx, su biólogo, la violencia es la partera de la historia. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando acompañé siendo todavía ni siquiera un adolescente, a mi padre político, don Manuel Cebano, un víctil en el Cusco, que los comunistas eran, como de costumbre, una minoría violenta, pero actuante, empezaron a tirar piedras, y le cayó una piedra en la frente, que empezó a sangrar, y por supuesto, y continúa adelante. Y yo me fui hacia donde estaban estos comunistas, y empezó un, vi la trifulca, como nos tiraban piedras y nos agredían. Siempre han sido iguales. Siempre han practicado la violencia. Siempre han pretendido imponerse por la fuerza, porque saben que son una minoría. Y el problema es que si llegan, como han llegado desafortunadamente al poder, y algunos países de América Latina, instalan regímenes totalitarios que sojuzgan a la gente a través de la violencia. Eso es lo que les puede esperar de los hermanos de esta gente. Yo tengo la absoluta certeza, porque trabajo hace muchísimos años, en mis proyectos de quinoa, en Puno, que nuestros hermanos del sur, no están de acuerdo finalmente con este tipo de prácticas. Pero han estado, sí, abandonados a su suerte, no han recibido el apoyo que esperaban, y los han convencido de entrar en este torbellino, que en todo caso va a durar poco tiempo, porque poco a poco tendrá que ir disminuyendo, y espero que funcione el Estado de Derecho, y la policía, y nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto, respetando los derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!